Shalom Rastafari, algo muy interesante acerca de los 120 años. Nosotros ya sabíamos que sin duda esos 120 años de los cuales se habla en la Biblia, en distintas situaciones o en distintas partes, entonces, sabíamos nosotros ya que se refería desde el nacimiento de Lich Teferi, el niño, cuando esa mujer trajo al frente un hombre, un niño, niño hombre, y esa mujer siendo Etiopía, trajo al frente Lich Teferi, Lich siendo la manera en el Amhárico de decir niño, Teferi, al dar reverencia, Lich Teferi, el niño a quien da reverencia, a quien respetar, y, o sea, hay unas escrituras y la verdad no recuerdo ni cercas a dónde se encuentra, pero algo al sentido de que, y enviaré a mi hijo que lo respeten, algo así, que a él lo van a respetar, pero pues, ¿qué podemos decir? Bueno, sabíamos que desde su nacimiento, 1892, y curiosamente a la profecía que muchos dicen, el fin del calendario maya, reconocemos que este tiempo son los 120 años, sin duda, y para agregar a esto no es ninguna casualidad que es en estos últimos años que la completa revelación se empieza a manifestar a nosotros llamados Rastafari, fieles y verdaderos, porque pues hay que ser honestos, jamás hemos escuchado las cosas que hemos empezado a testificar en estos últimos tiempos, y yo personalmente estoy consciente que, aunque la Sociedad de León de la Tríbula de Judá, de su Majestad Imperial Jalí Selassie I, aunque ha existido desde 1991, alrededor de esos años, establecida por nuestro hermano Rastia Dinos Teferi, Wendem Yadon, no fue hasta alrededor del 2000, bueno, yo en lo personal, 2011, fue cuando recibí las noticias Rastafari, 2012, me encontraba ya predicando, pero más bien, bueno, ¿qué podemos decir? el celo que recibimos nos movió a hacer cosas que damos gracias al más alto que nos resultaron ser graves, porque pues en realidad no podemos decir que estábamos lo más mínimamente preparados, pero pues a la misma vez sí lo estábamos, porque nos movíamos en el espíritu, pero bueno, en el 2012, 2011, más atrás no puedo testificar, porque Rastafari no sé quién es, al menos, tan solo música reggae, y hablan de este tipo, así es de que, pues no puedo asegurarlo, pero sí sé que alrededor del 2012, los compañeros, hermanos y hermanas, que hoy en día siguen en el camino, trabajando, con la sociedad, alrededor de este tiempo, y mi referencia es el testimonio de cada uno de ellos, por la gran mayoría, todos empezamos a, a empezar a recibir el llamado, alrededor de ese año 2012, entonces otra cosa curiosa, el calendario maya, jamás, bueno, no puedo decir jamás, porque hubo un tiempo, de hecho la mayor parte de mi vida, la he vivido en oscuridad, y hubiera creído cualquier cosa, la diferencia es que no me importaba, pero, al empezar a leer, por primera vez en mi vida, y empezar a, a pensar, y estudiar, cosa que jamás hubiera yo, eh, pensado que, era algo que yo iba a hacer, mucho menos, leer una Biblia, que, y esa es otra historia, ah, bueno, sería curioso mencionar que, el único libro que levanté jamás, fue la Biblia, porque cuando, escuché, Racia Dinos Teferri, ahora, Wendem Yaron a mí, mi hermano Yadon, cuando lo escuché hablar de las cosas que estaba hablando, yo me pregunté, yo tengo que, yo tengo que ver si es cierto, fui a una tienda de 99 centavos, eh, no sé cómo traducirla, sería una, eh, de a dólar, en, en México, se conocen como, eh, las tiendas, creo que, depende cómo está el dólar, o bueno, eh, me retiro de esa conversación, o sea, en el, en el trabajo, durante el tiempo de, del almuerzo, salí a una tienda de las más, eh, baratas, y compré una Biblia, el primer libro, que jamás abrí, con la intención, de realmente leer, anteriormente, cuando se requería en escuela, algo así, hacer lectura, eh, sin duda, y sin, sin, sin estar bromeando, me pasaba el tiempo, mirando las letras, tan solo, así es de que, no es, no es broma, cuando digo que, la, el único libro, que, levanté, y empecé a leer, y no solamente eso, pero estudiar, es la Biblia, y, todo esto alrededor de, el año 2012, ahora, aquellos quienes, han, hecho corrupto, el calendario, maya, pretendiendo que el mundo, se va a acabar, no se va a acabar, cosa que, yo hasta el día, yo, aunque no lo he estudiado, yo personalmente, pero lo poquito que, he, he visto, no tengo ninguna, razón, porque sostener una opinión, en que, los mayas creían, que el mundo se iba a acabar, lo que si se acaba, es el periodo, de una revolución, una vuelta, un nuevo inicio, ah, otro empiezo, otro ciclo, como queramos llamarlo, pero no el fin de nada, todos los días, contamos las mismas, 24 horas, ahora, que, debemos de suponer, si, si, años después, alguna gente, encuentra trazos de, los estadounidenses, de Norteamérica, y ven que utilizaban, unos relojes, que se acababan, a la hora 24, que, somos de suponer, que, creíamos, nosotros, el mundo, se iba a acabar, que no íbamos a llegar, a la hora 25, o sea, a lo que vamos, es de que, es muy, es muy curioso, que, por mi parte, mi opinión personal, es de que los mayas, tenían, el tiempo, con una exactitud, porque, que casualidad, que ese 2012, es, para nosotros, el fin, de esos 120 años, y cuando, cuando es de nacer, esta nueva generación, esta nueva generación, Rastafari, quienes somos, de entrar, a esa tierra, física, espiritual, mental, de todas formas, que al cabo, es nuestra herencia, es, es, esta generación, quien cargamos, la cruz, en este caso, la bandera, Rastafari, cargando el gobierno, sobre nuestro hombro, otra cosa, encontramos estos versos, en el libro, del profeta Iséas, y lo hemos dicho, lo repetimos, Jesús Cristo, jamás, cargó ningún, gobierno, sobre su hombro, jamás, fue, sobre, una nación, jamás, tomó, una posición, política, de soberano, de, no, no es así, hay que empezar a despertar, a la verdad, de las escrituras, es muy claro, lo que, lo que testificamos, como llamados, Rastafari, es, muy, claro, si no más, te dejas, de ilusiones, y realmente, abres tu corazón, ah, bueno, pues, tal vez, las cosas, no sean, como, como, dice mi grupo, o como yo haya querido, pero vamos a ver, que es la verdad, y ciertamente, recibiré, íbamos a recibir, que Rastafari, pues, nos guste o no, es la verdad, por mi parte, a mí, no me importaba, yo que iba a saber, que esto era verdad, si era algo que, bueno, iba a decir, que no, que, que no, algo que, nunca busqué, que, nunca busqué, retiro ese dicho, o, o pauso, antes de decirlo, porque, pues, en realidad, cuando, supe, tan solo un poquito, mi primera instinción, es, quiero saber, esto, quiero saber, te escucha muy raro, algo hay, pero bueno, entonces, los, los mayas, yo, no creo, que sea casualidad, si la es, no me importa, de todos modos, lo que es, para nosotros, siempre ha sido, y siempre será, 120 años, y ahora, nos encontramos, testificando, a esas cosas, jamás, antes, había, habido, dicho, o escuchado, y gracias, Yahweh, Elohim, Jehová, nuestro Dios, creador de todas las cosas, nuestro creador bueno, y para agregar a esto, una cosa que, yo comentara, acerca de, el calendario, maya y la profecía, y como, como en realidad, con exactitud, han causado, por su parte, que se manifieste, la verdad, y todavía, para grupos extranjeros, porque pues, no puedo decir, que los mayas, están presentando, un punto de vista, bíblico, no, si lo es, yo no estoy consciente, de eso, yo no estoy aquí, para pretender, saber todo, yo no más, he recibido, lo que se me, libremente se me ha dado, y libremente, lo, lo comunico, lo comparto, lo reparto, a quien quiera recibir, una porción de esto, fuera de, de Rastafari, pues no te, no sabría decir, de dónde vienen los mayas, y eso, aunque muchos tienen, opiniones, prefiero yo, presentar algo, a lo cual tengo, eh, tengo una fundación, establecida y firme, que así, me caiga una tormenta, no me mueva de mi lugar, así es que, yo no sé que, cómo alinear los mayas, y el calendario, a lo que yo, he recibido, y a lo que es, pero sí sé que, han ayudado, en, en incrementar, lo que es inevitable, esto sí sé que es la obra de, del creador de todas cosas, no más no sé exactamente, cómo, cómo alinearlo, a las escrituras, pero, lo que sí ha causado, este, este, año, 2012, es que sin importar, lo que, eh, las películas, y, los medios artísticos, y opiniones, hayan pretendido, que esto iba a ser, a lo que nos referimos, es de que, el 2012, iba a ser, un, un, un evento de un día, que, en unas cuantos minutos, horas, o un día, eh, iba, iba a haber una destrucción total, cual es completamente falso, a pesar de, esto, y, si quieran creer que, la profecía maya se cumplió, no, yo diría que, está, muy alineado, con la verdadera profecía, algo sabían, y lo que ellos, ese, ese año, ese cambio, ese, esa revolución, ese ciclo, que se finalizaba, marcando un periodo, en donde entrábamos a otro, es verdad, y si se manifestó, aunque no haya sido, como las películas, lo hayan pretendido ser, se ha estado, entrando, esta, esta creación, se ha estado entrando, ese cambio, y continúa, entrando a ese cambio, pero, todas cosas, atadas a las leyes naturales, que el mismo creador, suje, con las cuales, el mismo creador, ha sujetado, su creación, pero, lo que si sé, que hizo, esto de que, la profecía maya, el fin del mundo, o no, es que, abrió, la conciencia del mundo, aceptar, la posibilidad, de que, algo puede pasar, algo va a pasar, algo tiene que pasar, o no me importa, que no me importa, que pasa, pero, abrió, la mentalidad, a que, algo tiene que suceder, algo puede suceder, cosa que, no hemos podido, recibir, vivimos el día, al día, con las mismas locuras, cometiendo los mismos errores, viviendo la misma, el mismo infierno, y por tanto tiempo, sin, sin, incluir la posibilidad, de que, cambio, es posible, así es de que, por este lado, eh, damos gracias, porque mucha gente, empezó a pensar diferente, ahora, todos somos llamados, a distintas, eh, responsabilidades, por mi parte, mi gloria es en la Biblia, dice su majestad imperial, eh, nos hemos desviado, completamente, de lo que teníamos pensado hablar, y por cual razón, vamos a pausar, y regresamos con, lo que, debíamos haber dicho, Shalom.